¿Cuánto más falta para que nos demos cuenta que la señora es una delincuente? ¿Qué pasa? Que nos asombran todos los delitos de la señora como si fueran primeriza, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de... y parece que Cristina está involucrada. Pero por supuesto, la señora es una delincuente jefa de una organización mafiosa. ¿Qué más falta para que digamos... cuánto más? Yo, por ejemplo, el otro día, la primera vez que siento tanto rechazo por alguien, cuando vi la payasada que hicieron en Tecnópolis, la veía a ella haciendo el stand-up. Esta mujer, además de no tener moral, no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Dios te da la palabra para usarla y no ofender. Y no voy a usarla para no ofender. Pero realmente, no voy a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, pero voy a hablar de una viuda loca. Antes se decía la viuda loca. Y realmente, yo creo que la señora Fernández de Kirchner, con todo respeto, digo, es una cínica que no está en sus cabales. Pero no está en sus cabales porque el loco se equivoca para todo lado. O sea, el loco se olvida una bolsa con plata y se lleva un bastón equivocado. El que se lleva toda la bolsa con plata no está loco, es un cínico. Y es un chorro. Un cínico a tal punto que cuando le hizo a Novaresio, creo que fue, o Fantino, no me acuerdo quién la pregunta de Lopecito, dijo, ay, a ver, denme agua porque me... Es una cínica. Nosotros nos hemos tenido que fumar este embrión de cinismo durante 20 años. Esta mentira, porque no es ni estadista, ni inteligente, ni abogada exitosa, ni arquitecta egipcia, nos tuvimos que bancar a esta cría, porque una cosa es una familia, otra cosa es una cría, donde un marido que se afanó 500 palos del sur, una mujer que chafó todo lo que encontró, un hijo preparado para seguir administrando lo que chafó la madre, y una hija escondiendo 6 millones de dólares en una caja fuerte. Esa es la historia de los Kirchner, y terminó. Ahora, tratamos de nosotros, con vaca muerta, sacar gas de donde no hay caño, ¿no? Llenar la pileta sin manguera. Y tratamos con Cristina Kirchner, hasta los que lo acriticamos, de defenderla, porque no podemos crear tanta corrupción. Entonces, se nos presenta una duda. Es como ver a tu mamá en la cama con vos, metida desnuda. Decir, no, no, acá es una pesadilla, porque evidentemente esto no puede pasar. Bueno, acá estamos viendo una señora chorra. Y decimos, no, pero ¿quién será? ¿Será Lopecito? ¿Será De Vido? No, la chorra es la señora. Porque vos fijate, todos estos fueron presos. Hay una nueva oleada de kirchnerismo. Volvimos para hacer mejores, y aparecen nuevos chorros. Analicemos, ¿no? Antes era Lopecito, ahora va a ir a Mendoza. Sí, llega a serlo, no sé, este chorra. Después está la del PAMI, Luana Bonovi. Bueno, ¿entendés? Y nombro mujeres, pero hay cantidad de tipos, pila, hay que tener todos los jefes piqueteros. Entonces, como pasan los cuatro años, nos van a faltar otros 200 mil millones de dólares, vamos a decir, ¿quién es? Esa se la llevó este, o sea, en cada camino que pasa a Cristina, arrasan con todos los piratas. Pero, ¿qué pasa? ¿Los piratas la usan a ella para mascarón de prueba, o ella es el mascarón de prueba de una banda de piratas? Pero eso es lo que hay que decir en la hipnosis, si no se entiende culpable. Hay que saber si ella es la jefa de la organización, o la organización la usa a ella para afanar. En cualquiera de los dos casos, las víctimas somos nosotros.